Hola, soy Silvia Ruiz, voy a ser vuestra profesora en el plan de marketing online en este seminario perteneciente al máster de marketing digital y vamos a dar dos tipos de, dos masterclass en las cuales vamos a ver el plan de marketing online de una manera pues muy desarrollada vemos en una primera parte cuáles van a ser las estrategias de este plan de marketing las estrategias tradicionales, las generales y las propias del medio online vamos a analizar también las actividades digitales que tiene nuestra empresa y cuál es el benchmarking que puede haber, es decir, la relación con la competencia en una segunda parte de la masterclass, en una segunda masterclass vamos a ver las integraciones de las acciones on jobline cómo se integran y cómo esa unión ayuda mucho a la eficiencia en el mercado cuáles son los objetivos del plan de marketing online cuáles son los KPIs que debemos medir y después cómo vamos a hacer la medición y análisis de resultados espero que os resulte interesante